China alberga la mayor superficie forestal del mundo con una tasa de cobertura que se ha duplicado desde el 12% a principios de la década de 1980 hasta el 24,02% actual. Las estadísticas muestran que el año pasado se fabricaron en el país casi 9,6 millones de vehículos eléctricos e híbridos, lo que supone un aumento interanual del 35,8%. China también ha informado de la venta de casi 9,5 millones de vehículos de nueva energía en 2023, un 37,9% más que la del año anterior. La producción en China de este tipo de vehículos también representó más del 60% de la producción global, ocupando el primer lugar en el mundo durante nueve años consecutivos. La capacidad total instalada de energías renovables en China superó los 1.516 gigavatios a finales del año pasado, lo que representa el 51,9% de la capacidad total instalada de generación eléctrica del país. China también contribuyó a casi el 40% de la capacidad mundial instalada de energías renovables. CGTN en español.